Hoy en el día de las empanadas yauminas, las empanadas chilenas, getereíba, yangirucuera, casero y teba, empanadas caseras hechas al horno, son riquísimas y tan fáciles de hacer. Para nuestra masa caserita usamos medio kilo de harina, una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear, un huevo, 200 ml de leche y 100 gramos de manteca. Mezclamos hasta obtener una masa. Amasamos y dejamos reposar 20 minutos con papel film. Vamos a preparar nuestro relleno con un chorrito de aceite, 300 gramos de carne picada y shorty. Sofreímos una cebolla picada y luego le agregamos a nuestra carne, condimentos a gusto, pimentón, ajo en polvo, condimentos para carnes, sal a gusto, medio vaso de vino opcional y aceitunas. ¡Ay! No puede faltar las pasas de uvas. Listo el relleno. Comenzamos a trabajar con la masa, cortamos, hacemos del tamaño que más nos guste, estiramos, cargamos nuestro relleno y cerramos sin antes agregarle el huevito. De esta manera yo preparé, pero pueden hacerla con repulgues. Pintamos con yema. Vamos al horno, realce 200 grados por 30 minutitos y listas nuestras empanadas chilenas. ¡Femaña, mira la gelaya! ¡Buen provecho, mante!